Intendente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Lucy Pisni lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucy. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, la verdad que vivimos estas medidas que, si bien se han dado a conocer, pero no tenemos el DNU oficial todavía desde el Gobierno Nacional. Bueno, la realidad es que afecta de una u otra manera la actividad turística porque se genera una incertidumbre donde el visitante o el turista no sabe qué medidas tomar, si se va a poder circular el fin de semana. Por otro lado, se decía que el día 24 no iba a ser feriado Puente. Después salió una nueva comunicación, un nuevo comunicado que se hacía feriado Puente. Pero bueno, la realidad de la localidad de Cadeo Copahua es que hay alrededor de un 15, un 20% de reserva. Lógicamente muchos se han caído esa reserva por la incertidumbre que se está viviendo. Y la realidad es que nosotros vivimos una temporada baja en este momento, que es normal de que el turista no visite porque ya es la época que se viene el invierno y ya están las lluvias y las altas temperaturas. Y bueno, con el cierre de las Termas también ya normalmente se hace una temporada baja. Claro. Bueno, pero lo que más pesa aquí es la incertidumbre, ¿no? Porque además esperábamos todos esta tarde tener novedades concretas y ante el atraso del Gobierno Nacional de publicar su DNU, los gobiernos provinciales y municipales se han quedado sin herramienta legal donde fundamentar algunas medidas, ¿no? Entonces, si bien en el colectivo están presentes las medidas anunciadas por el Presidente de la Nación, es como que todavía quedan algunas dudas al no tener especificadas las medidas que van a regir en la provincia, ¿no? Así que, ¿qué van a hacer si llega gente? ¿Los van a recibir igual? ¿Van a adherir a lo que esta noche debería comenzar a regir, que es que la gente se mueva solo en cercanía? La verdad que estamos todos con muchas dudas, ¿no? Es así, lamentablemente estamos todos con esas dudas. Particularmente la gente que se acerque a la localidad la vamos a recibir. Sabemos que a través del turismo no ha ingresado, no hemos tenido nosotros ni desde un establecimiento gastronómico, hotelero, un comercio, no hemos tenido contagio por el turista e incluso tampoco hemos tenido contagio de pobladores a comerciantes o establecimientos. Entonces, entendemos que la actividad turística no es riesgosa para desarrollar, por lo menos lo que hemos experimentado en la localidad, tanto en Caviago como en Copahue. Todos los contagios que hemos tenido hasta el momento han sido de pobladores, de conglomerados de la población, así que el turismo no es un posible contagio o un posible transmisor del virus. Claro. La verdad que, bueno, estamos todos con mucha incertidumbre, intendente, así que habrá que seguir esperando las medidas concretas para saber qué podemos hacer, qué no, si bien ya lo escuchamos ayer con mucha claridad al presidente, usted sabe muy bien que cuando no está la norma legal no tiene validez nada de lo que se puede implementar. Así que habrá que seguir adelante pidiéndole a la gente, por supuesto, la responsabilidad y el compromiso para no moverse, para no salir demasiado, para evitar trasladar el virus de un lugar a otro y, bueno, y seguir esperando que las cuestiones legales se acomoden. Es así, hay que esperar las cuestiones legales, no obstante, yo creo que es recomendable también pedirle a todos los vecinos de localidades, tanto de cada localidad como localidades vecinas que no se trasladen, para poder colaborar con el sistema de salud que hoy está pasando un momento realmente muy triste y poder ser solidario con todo el trabajador de salud para poder minimizar todo tipo de contagios que se puedan ocurrir con esto, ¿no?, que es trasladarse de una localidad a otra o ir a visitar a un vecino, hay que tomar las medidas y ser solidarios con todo, ¿no?, para poder salir cuanto antes de esta situación que estamos viviendo. Así es, ¿tiene datos de hoy, Intendente, respecto a su localidad, si hay nuevos contagios? No, nosotros desde ayer no tenemos nuevos contagios, tenemos 20 personas activas todavía y en lo que va de la segunda ola de contagios que tuvimos, tuvimos una en diciembre y otra a partir del 13 de abril, alrededor de 115 personas contagiadas y, bueno, ya tenemos un número importante de altas, ya de alta, ¿no?, pero hoy tenemos 20 activos. Bien. Bueno, Intendente, esperemos que la situación mejore, que no se expanda el virus, que logre ser controlado allí en su localidad y, bueno, veremos cómo sigue esta segunda ola que realmente está preocupando tanto, ¿no? Sí, yo considero que es fundamental tomar medidas de restricción en cuanto a la circulación y si bien es una responsabilidad individual de cada uno el tener el cuidado de no compartir y no juntarse en conglomerados grandes de personas, creo que es fundamental tomar medidas para poder ayudar tanto a una localidad como a otra, como a la provincia, ¿no? Esto es un trabajo en conjunto que hay que llevarlo adelante con responsabilidad para poder volver a la normalidad cuanto antes. Así es. Intendente, le agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, el agradecido soy yo y buena disposición y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Hugo Volpe, Intendente de Caviahue Copahue.